El Puente del Pilar ha sido tradicionalmente uno de los más demandados por los viajeros y este año, tras meses de restricciones y limitaciones, se ha convertido en el más esperado. Sí, sí, la verdad que sí, que después ya de la pandemia ahora ya apetece salir un poco. Las reservas han aumentado un 14% con respecto al mismo periodo de 2019, es decir, antes de la pandemia. Tenemos ganas de viajar, aunque también de hacer turismo de proximidad. Me quedo aquí en Alicante, sí. Queríamos ir a Guadalés, a ver el pantano y el pueblito y todo eso. Me voy al pacete. Me voy con un amigo a pasar dos días. Este Puente del Pilar es una buena oportunidad para salir a viajar y despejarse después de tanta presión durante toda esta pandemia. Muchos alicantinos lo que hacen es viajar a los pueblos de origen, aquellos que son originarios de otros lugares de España, o hacer turismo nacional, lo bien con el coche, buscar un hotel o hacer alguna ruta por varias provincias. Pero también los hay, los que se quedan en la propia provincia de Alicante. Muchas personas se quedan aquí. Y también los que vienen a visitarnos. Somos la provincia más visitada, es la previsión que hay, para este Puente del Pilar. Acapararemos un 10% del turismo general que se va a mover en toda España. Y lo más importante es que dicen las encuestas que los turistas están dispuestos a gastar incluso un 30% más de lo habitual en este Puente del Pilar. Buscan la comodidad y el bienestar por encima del precio. Y volvamos a ser lo que siempre fuimos, que es eso, un destino abierto, un destino en el que nos encanta recibir gente de todas partes del mundo y preparado para atender a toda hora y gracias a nuestra oferta al que viene buscando, por lo que nos buscan, nuestro ocio, nuestra gastronomía, nuestra cultura. Alicante y nuestra extensa costa se perfila como la gran favorita, con el 10% de las ventas totales. Nos quedamos por Alicante. Saldremos algún día por ahí con las niñas, luego otro día tenemos partido de baloncesto y nada, y descansar. Pero con cabeza, que todavía tenemos que tener cuidado. Pues sí, viajar a Toledo. Sí, bueno, con la pareja. Se está encargando mi pareja de organizarlo, pero imagino que visitas culturales, museos y pasar ahí el fin de un poco de desconexión. No tengo ningún plan aquí en Alicante, de momento nada. Sí, es el puente del Pilar, pero no voy a ir a ningún sitio. Posiblemente, si hace bueno, ir a la playa. Desde la patronal hotelera Osbeck, insisten en reclamar a las instituciones que trabajen por la recuperación del mercado internacional o será muy difícil hablar de recuperación turística, aunque en fechas como la de este puente, el turismo nacional y las escapadas de proximidad están siendo un gran alivio para el sector.